Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invito a tocarla suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falta? Vivo por ella en un hotel ¿Cómo brilla fuerte y alza? Vivo por ella en propio piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida, la vida, si está junto a mí Si está junto a mí Es que es un palco contra un límite Vivo por ella límite Vivo por ella límite El entrante más bosque Vivo por ella límite Cada día la conquista La protagonista Es ella límite Vivo por ella límite Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Vivo por ella límite Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Dios se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Por ella también Por ella también Yo vivo 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 también